Iniciando nuestro momento de entrevista hoy, queremos agradecerle la presencia a Marioli Otic. Mariola Otic es la gerenta regional de La Paz del Banco Unión y ha venido esta mañana a compartir con nuestra audiencia unas noticias muy buenas, muy interesantes. En principio, agradecerle la presencia, la visita. Marioli, qué gusto, un placer. Bienvenida. Un gusto igual. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, nosotros con buenas noticias en el Banco Unión, el día viernes se hizo el lanzamiento de un portafolio de productos destinado a la mujer, denominado Banca Mujer. Buenísimo. Vamos a hablar en detalle, nos va a contar desde la A a la Z, qué tiene que ver este tema de Banca Mujer. Nosotros hemos estado haciendo algunas menciones donde destacábamos justamente los rasgos de la mujer boliviana. Son rasgos muy particulares que le hacen a una mujer valiente, honesta, trabajadora, emprendedora, una serie de valoraciones positivas de la mujer. Y bueno, pues seguramente me imagino en el banco habrán identificado estos elementos y han dicho, tenemos que apostar por ellas, obviamente. En este nuevo tiempo además para la mujer, porque no es cualquier momento, es un momento en el que la mujer es reconocida también como pilar fundamental de los hogares. Muchos años escondida, la mamá, la abuela, seguramente muchos tendrán la memoria, la mamá que se quedaba en la casa, que cuidaba a los hijos, o la abuelita que te preparaba la sopa y tal. Y ahí se acababa el rol de la mujer. Hoy estamos hablando de otro tiempo y creo que viene muy bien esto de Banca Mujer, ¿no? Es decir, pensar en esa persona que hoy por hoy definitivamente constituye parte de la economía de nuestro país, dinamiza la economía de nuestro país, ¿por qué no decirlo? Evidentemente, lo que buscamos con esta gama de productos básicamente es empoderar económicamente a la mujer. Si bien la mujer ya está empoderada en muchos ámbitos, como bien lo mencionabas, se está trabajando mucho en la equidad de género, creo que faltaba ahí el tema de darle un plus para el tema económico básicamente. Seguro que sí. ¿De qué se trata? A ver, ¿por qué no empezamos a contar un poquito los pormenores? Dirigida a mujeres, ¿no? Banca Mujeres, obviamente mujeres. ¿Qué se les ofrece en este caso? ¿Cuál es la propuesta del Banco? Bueno, básicamente son condiciones diferenciadas que en su momento van a permitir, por ejemplo, que pueda acceder a un mayor monto de financiamiento en casos de vivienda social. Las condiciones diferenciadas básicamente están en tasas y en plazos. Por ejemplo, para vivienda social las tasas de interés son del 4.5, desde 4.5 durante los primeros tres años a un plazo de hasta 30 años, que inicialmente los plazos son 25, 20, dependiendo de la entidad financiera. Con la tasa un poco más alta también. Con la tasa más alta, ¿no? Desde el 5.5. En cambio nosotros, como Banca Mujer, tasa desde el 4.5. Es decir, si el crédito es solicitado por una mujer. Exactamente, ¿no? ¿Tiene que ser una mujer que tenga una situación particular, por ejemplo, como ser divorciada o viuda o madre soltera, en fin, ese tipo de cosas, o no varían la ponderación? Con que sea mujer ya está habilitada, por ejemplo, para el tema de vivienda. Bueno, en realidad es para las mujeres solteras, divorciadas, que no tengan una pareja, básicamente en ese sentido está enfocado este producto. Excelente. Porque sabemos que son las personas o las mujeres que necesitan más apoyo. Y bueno, ¿no? Adicionalmente tenemos los productos de vivienda no social con tasas diferenciadas también desde el 5%. Normalmente la tasa es del 7% para este producto, ¿no? Pero para Banca Mujer es desde el 5% a los primeros tres años. Y es el mismo universo, es el mismo universo, digo, las mismas mujeres en las mismas circunstancias. Pero esto es muy importante, permíteme que te robe un poquito la palabra, pero yo creo que esto es muy importante mencionarlo, porque uno de los elementos más terribles que sufren las mujeres es el tema de la vivienda. Cuando el hombre violento, el que la somete a maltrato, a violencia, etc., él es el que paga el alquiler o él es el que tiene el dinero para poder pagar la vivienda, eso significa, en muchos casos, no estoy haciendo una generalización ni mucho menos, pero digo, en muchos casos, termina siendo el elemento que detona la violencia contra la mujer y la pone en una situación muy vulnerable. Entonces, esto viene realmente como anillo al dedo, ¿no? Para saltar justamente de esa circunstancia tan perversa, de ese círculo de violencia en el que muchas personas, muchas mujeres están envueltas con sus hijos, ¿no es cierto?, con miedo de dejar ese círculo de violencia por no tener cómo enfrentar, por ejemplo, la adquisición de una vivienda, de tener dónde vivir. Sí, y evidentemente este producto va a ayudar a lograr eso, que la mujer se independice económicamente, que es lo que muchas veces las ata a violencia y demás. Y en ese punto también es importante recalcar que tenemos un producto que va de la mano para lograr este sueño de la vivienda, que es el producto de consumo Mi Aporte, que va destinado a dar el primer pie del aporte propio cuando un proyecto se está construyendo, un departamento, por ejemplo. Usted sabe que siempre nos piden un aporte inicial, ¿no?, del 10, 20%, dependiendo. Entonces, tenemos un producto específico con una tasa del 10.49, que es una tasa magnífica, porque normalmente estos productos están con tasas del 17, 18, a un plazo de dos años, que es donde se pretende que el inmueble ya va a estar concluido, y posterior a eso ya las mujeres van a poder acceder al restante del financiamiento, ¿no?, el 90%, lo que ellos requieran. Excelente, es una muy buena noticia. Pasaremos un poquito en limpio la vivienda. Entonces, hay diferentes opciones. Primero, vivienda social, con un interés, decíamos, del 4,5%. Los primeros tres años. Los primeros tres años, hasta 30 años de plazo. Hasta 30 años. Después, vivienda no social. Con una tasa del 5%, los primeros tres años, plazo hasta 30 años. Hasta 30 años. Y financiamiento del 90, hasta el 90%. Buenísimo, hasta el 90% de financiamiento. Y la tercera opción, esto del pie, ¿no es cierto?, para tener el pie, que son créditos al... Del 7,49%. 7,49%. Son créditos de consumo, denominado mi aporte, específicamente, ¿no? Correcto. Y adicionalmente tenemos una gama, ¿no? También tenemos créditos en este portafolio para la mujer de microcréditos, por ejemplo, ¿no? Porque hay personas independientes, mujeres independientes, que tienen sus negocios. Entonces, tenemos tasas del 9,49% para el sector productivo. ¿Que en la banca común serían de cuánto? 11,5%, 12%, dependiendo, ¿no? Ya. Y adicionalmente también tenemos los microcréditos no productivos, con tasa del 17,49%, que normalmente exceden hasta el 20%, incluso más. ¿Eso es consumo? Eso es microcrédito. ¿Microcrédito? Microcrédito. Pero es básicamente para consumo, o también para emprender algún negocio, etcétera. No, en realidad son específicamente para los negocios, ¿no? Microcrédito sí o sí es para negocios. De acuerdo. También tenemos el crédito de consumo, que es de libre disponibilidad, que es muy diferente al crédito consumo, mi aporte. Y, bueno, ese tiene una tasa del 10,49%. Básicamente, todos nuestros productos tienen una tasa diferenciada. Tenemos cajas de ahorro también, con tasas de interés superior a lo habitual, con 2,5%. Caja mujer, caja mujer ahorro plus, 3,75%. También tenemos créditos vehiculares, con tasas del 6%, un plazo de 8 años, tasas... Lo está diciendo muy rápido. Sí. Lo está diciendo muy rápido. Vamos, por favor. Lo de los autos, por ejemplo, ¿no? Otra opción interesante. Las mujeres, obviamente, que trabajan, que tienen su actividad, requieren su vehículo. ¿Cómo sería, por ejemplo, un crédito para vehículo? Bueno, las tasas para un crédito vehicular híbrido, por ejemplo, y o eléctrico, tenemos tasas del 3,5%. Adicionalmente, para créditos vehiculares normales, la tasa de interés del 6% en los primeros dos años, con un plazo de financiamiento de hasta el 80%. Interesante. Interesante. Buenísimo. Qué interesante. Qué momento, ¿no? Qué momento. Es una banca para mujeres, realmente. Yo pensé que era una cuestión más de marketing comercial, pero definitivamente hay un compromiso del Banco Unión con la mujer. Sí, ¿no? Creo que es importante recalcar que, por ejemplo, en el Banco Unión, el 52% de sus funcionarios son mujeres. Hay mujeres en cargos jerárquicos y, bueno, se está potenciando mucho el tema de la equidad, ¿no? Así también, más del 45% de nuestra cartera de clientes está compuesto por mujeres. ¿Cuánto? 45%. Con esto, yo creo que van a superar. Y con esto lo que queremos es superar y seguir creciendo. Y, obviamente, a la fecha ya se ve un recibimiento muy importante de la población. Ya está la gente, las mujeres, yendo a nuestras agencias a buscar requisitos. Y, realmente, estamos viendo que va a tener una aceptación muy importante porque va destinado a eso, ¿no? Empoderar a la mujer económicamente. Buenísimo. Esto fue lanzado esta semana, pero ya rige. Por ejemplo, en este momento, en cualquier agencia del Banco Unión, en cualquier punto del país, ya la gente puede acercarse y va a tener toda esta información. Exactamente. Y la posibilidad, obviamente, de sacar el crédito o hacer su depósito, lo que guste. Sí, está disponible ya desde el día sábado, ¿no? El viernes, en la noche, fue lanzamiento en todas nuestras agencias. Buenísimo. El tema de la edad, ¿alguna limitación, por ejemplo, para los créditos o es irrestricto? Por ejemplo, una señora de, digo, 60 años, por ejemplo, tiene la misma chance que una señora de 40 o de 30 o hay algún tipo de restricción. Ahí se restringe un poco el plazo, ¿no? Porque tenemos limitantes para el tema, por el tema de seguros y demás. Seguro. Pero se puede adecuar a cualquier otro producto. Ahí ya el banco y el oficial de negocio se encarga de darle una retroalimentación y algún apoyo. Buenísimo. Bueno, felicitarles. Yo creo que es una extraordinaria iniciativa. Ahí tenemos justamente el mensaje. Las mujeres con su banca, ¿no? Qué interesante, qué increíble. Yo me imagino que en algún momento, cuando las mujeres, por ejemplo, todavía no votaban, deben haber dicho, quisiéramos votar, quisiéramos participar. Y, bueno, con los años se dio, ¿no es cierto? Lograron hacerlo. Esto es un poco parecido, ¿no? Uno nota que es el cambio que se está haciendo, el giro que se está haciendo, no solo en Bolivia, sino en el mundo, para justamente darle a la mujer el lugar que siempre debió haber tenido. La verdad es esa, ¿no? Seguramente habrán algunos que van a cuestionar y decir, están generando la guerra de los sexos, digamos, ¿no? Entre hombres, mujeres, pero aquí hay otras connotaciones que justamente se analizaron un poquito al principio, ¿no? Entonces, yo creo que es muy noble la iniciativa. Nos va a encantar pronto tener una charla nuevamente, una entrevista en la que nos van a contar cómo las mujeres van superando a los hombres en términos de la cartera, ¿sí? En este momento hablamos de 40 y ¿cuántos son? 45% aproximadamente es nuestra cartera, ¿no? Que tienen a mujeres titulares de crédito. Correcto. Mario, le acuérdese que pronto, quizás antes de fin de año, se va a dar vuelta la figura, me imagino. No, eso es lo que queremos, ¿no? Potenciar a las mujeres y de seguro que con esta gama de productos vamos a poder permitir crecer a las mujeres. Seguro que sí, de eso se trata. Estaremos aquí para acompañarlos, para cuando gusten hacer un balance, una evaluación de cómo está yendo la iniciativa. Nos va a encantar comunicar esas buenas noticias. Entonces, ya lo saben entonces, a partir de ahora en cualquier agencia del Banco Unión en el país, ustedes se acercan, mujeres, la Banca Mujeres está pensada para ustedes. Todas las opciones, todas las opciones, pero con mucho mejores condiciones, ¿no? De eso se trata. Así se sintetiza la propuesta. Exactamente. Bueno, muchas felicidades y no sé si hay algo más que añadir. Simplemente que esperamos, ¿no? A todas las mujeres para que puedan acceder a estas condiciones que van a permitir lograr sus sueños. Seguro que sí. Así va a ser. Hemos estado conversando con Marioli Otich, que es gerenta regional de la Paz del Banco Unión. Banca Mujer, así es como se llama esta interesantísima propuesta novedosa, revolucionaria propuesta, diría yo, que va dirigida justamente a las mujeres. Buena noticia. Si quieres hacerte un viajecito de placer, ese que no te lo hacías nunca por X, Y, Z motivos, ahora es cuando un buen crédito de consumo, te vas de viaje, se acabó el jabón. Sí, con buenas condiciones. Bien, 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 buenísimo. Muy bien pensado. Bueno, aprovechen, ¿sí? No lo dejen pasar. Me decía Marioli, yo nací en Guajaramirín. Sí, en Beni. Casi en Brasil. Frontera con Brasil. Casi en Brasil. Frontera con Guajaramirín. Guajaramirín. Con Don y Brasil. ¿Vos se fala portugués? Yo falo. Sí, está bueno. Obviamente, es hoy el 7 de septiembre, Brasil celebra su aniversario, me imagino que en el colegio, no sé si hiciste el colegio allá en Guajaramirín, me imagino la fiesta del 7 de septiembre debe haber sido tan fuerte en Guajará como en Guajará, ¿no? Sí, festejamos, festejamos. Sí, incluso el feriado, o sea, irónicamente también lo ferian, digamos. Lo celebraban en Guajaramirín. Sí. Igual ellos, ¿no? El 6 de agosto, en la frontera, igual es lo mismo. Seguro, seguro. Es un solo vecindario, diríamos. Hay un puente, ¿no? Hace muchos años que querían construirlo, que sí, que no, que iba, que venía. ¿Hay el puente ahora? No sé si tienes esa información. No, no, no. Es a través del río. No hay un puente todavía. No hay un puente todavía. Era uno de los compromisos que había hecho justamente Lula en su momento de hacer ese puente, el puente que une Guajará con Guayará, ¿no? Bolivia y Brasil. Pero, bueno, en fin, esperemos que con Lula otra vez, si es que llega a ser presidente, se pueda concretar ese anhelo de los vecinos de un y otro lado, ¿no? Claro, sería buenísimo. Que es buenísimo. Marioli, gracias otra vez y felicidades. Gracias a usted, un gusto conocerlo. Lo mismo, placer. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Banca Mujería está disponible.